A cerrar con el tema de Carlos Slim, que fue a Palacio Nacional, entre otras cosas, dijo el presidente, por un lado corren las investigaciones, el tema de las responsabilidades legales, pero también la necesidad de reconstruir este tramo de la línea 12 y poner la línea entera en funcionamiento. Al final del día es muy importante para la Ciudad de México esta línea 12 del metro. Dijo que Slim se compromete a pagar todo ese tramo, que no va a haber recursos públicos y agradeció la actitud del empresario mexicano. Vamos a escuchar. De que independientemente si estuvo bien o estuvo mal construido el metro o el tramo que le correspondió a su empresa, independientemente de si tiene pruebas, que él asegura tener, y le creo, de que entregó la obra, la recibieron, que fue una obra concluida, independientemente de eso y que además la autoridad judicial tiene que hacer la investigación, él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción, de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria. Lo dicho por el presidente, llegamos al final. Soy Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la confianza. Nos vemos mañana. Quédense porque a las 3 de la tarde, en unos instantes, llega mi estimadísimo Toño Ruiz, a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano. Por cierto, entiendo que habrá mesa de análisis a las 8 de la noche, por ahí estamos convocados. Y bueno, pues, gracias a mi estimada Cecilia, al gran David, también a Monse, por hacer posible el programa. Muchas gracias a Madame Kika. Por supuesto, gracias a ustedes por la confianza. En Twitter me siguen como arroba rocha periodista. Ahí estamos en comunicación permanente. Así que, muy buenas tardes y buen provecho. Gracias a todos.